Y empieza la partida de Optic, y vamos con Skumpie, Skumpie, el mejor jugador del Black of Dress Y vamos aquí con Krimsix, mata uno, Krimsix, Krimsix mata uno, está aquí en la granada de humo, no lo deja ver Vamos, vamos, Optic, vamos, Optic, Krims agarra otro, porque Krimsix es el tercer mejor jugador de Call of Duty Y aquí estamos con formal con la M8, el más poderoso de la M8, todo el mundo formal Y vamos aquí, Krimsix, matan a Krimsix, lamentablemente, vamos, aquí matan a ese morro, ese morro está en gacho, nos la pone para la metra Vamos, vamos, y ese morro agarra dos del Optic por la espalda, nomás así puede el morro Vamos, vamos, vamos con Karma, él no sé por qué no le pone tanto el Karma Vamos, vamos, tiene uno el Karma enfrente, tiene uno, pero la cagó el Karma, vamos, 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 vamos Vamos, Krimsix, vamos, Krimsix, vamos, Krimsix, la triple, casi agarra la triple Krimsix y matan a Krimsix Matan a Skumpi, mejor jugador del mundo, vamos, Skumpi, casi agarra la doble Skumpi, pero vamos, matan a Skumpi Vamos, vamos, ese morro no lo conozco, vamos Karma, vamos Karma, forma el mejor jugador con la M8 Vamos, se agarra la doble del formal con la M8, vamos, 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 formal, vamos, formal Vamos, formal, mejor, y Sakashi agarra la 4 y del formal con la M8, vamos Y ahorita Optic Gaming es quien va dominando y es quien va a dominar todo el, el, el torneamiento, como se dice Es el que va, todo el torneo es el que va a dominar Optic, vamos, ese morro no lo conozco Vamos, vamos, son, son brústiles random Optic, no puede ser posible que, que se puedan ganar Optic, no puede ser posible Optic, vamos, vamos Aquí viene Skumpi, el mejor jugador para la meta en el Black Ops 3, vamos, vamos Y matan a Skumpi, ese morro no lo conozco Matan a este morro del Optic, pero viene Carmiel, mata, formal, el mejor jugador para la meta en la M8 Vamos, vamos Skumpi, vamos Skumpi, tú puedes Skumpi, tú puedes Skumpi, tú puedes Skumpi, matan a Skumpi Vamos, vamos, tú eres el mejor jugador para la meta, Skumpi, nadie te puede ganar Skumpi, eres el mejor Vamos, formal, vamos, tres muertos, vamos, solo que uno en el punto, vamos, vamos Vamos, vamos Y ahorita TSM es que va ganando por casi 15 puntos va ganando TSM o por 20 puntos va ganando Vamos, formal, mejor jugador con la M8 del mundo, se mete al punto, mata uno, tienes otro en frente, formal Vamos, vamos Vamos, vamos Tiene otro, vamos, karma con la triple Vamos, karma, karma, anda bien, tryhard como el vivo, favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Two guys, one shot, one shot, one Get one Another one there Pillar, pillar, pillar right now, weeds Middle, middle, middle shot, middle Ivy, middle Ivy Split it, split it, split it, dead, middle, middle, third, middle, third, inhale Nice Probably more mid Another one on me, do top class right now Do top, weeds Come back, door with you One more talk, one more talk, weeds Try water ¡Vamos! 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 OptiGaming está bien hypeado por eso, ¡vamos! 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 Aquí estamos Scompi, Scompi está en el punto caliente, está ganando todos los puntos posibles, y Scompi agarra uno mejor con la meta. ¡Vamos! 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 ¡Mate una karma! OptiGaming va dominando por casietto punto 30 puntos va dominando, ¡Vamos Krisyck, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, aquí está el Krisycks! Vamos Optic and Vance a para el siguiente punto Optic Vamos a ver Alguien sacó la guadaña, le acabo de escuchar que sacaron un guadaña Creo que el de la guadaña es el Formal Si, si es Formal el de la guadaña creo Vamos Skompy con la triple Skompy, vamos Skompy Saca carrito, el bollito, el Skompy, mata uno con el bollito Y que de Skompy Nuclear, nuclear, nuclear Vamos Skompy Vamos Skompy Te quedan 75 puntos Vamos Skompy tiene rachas Skompy tiene toda la racha Vamos Skompy es el mejor parameter en el lag of stress Skompy, yo confío en ticas a ganar el torneo Vamos Skompy Skompy se queda en el punto para agarrar lo máximo posible Vamos, vamos Vamos Skompy, vamos Skompy No, matan a Skompy, le quitan una racha de 20 que llevaba Skompy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Karma, vamos Karma Martínez Vamos Karma Vamos, vamos Karma 178 a 120 Vamos a ponerle Es Opti Gaming va ganando porque es el mejor clan del mundo Es mejor que todos Vamos Karma Tienes que ir al siguiente punto Tienes que rotar, Karma Vamos, Formal Skompy, Skompy, Skompy Lo tienes ahí, lo tienes ahí Skompy, vamos Skompy Es el mejor parameter Skompy Solo por las palas de poder matar Skompy Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Crimson Vamos, Crimson Una triple que se acaba de meter Opti Gaming Y Formal trae la guadaña activa Es una bestia Formal con una guadaña Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no Buena Formal, buena Formal Buena Formal Bueno, bueno Formal Tu puedes Formal Lo mejor con la M8 Formal Tu eres, tu eres ese Formal El mejor con la M8 Todo el mundo Vamos, vamos Y este morro tiene el Active Camo Active Camo Y lamentablemente Probablemente Karma Toma este morro todo tonto Que no le pudo dar cara a Karma Vamos, vamos Vamos, Skompy Vamos, Skompy La doble Skompy Vamos por la triple Skompy Vamos por la triple Vamos, tú puedes Skompy Vamos, la triple Skompy Vamos La Quad Fit Que se acaba de meter Skompy Vamos, vamos Skompy Optic Gaming Está a punto de ganar Le quedan Le quedan 10, 15 puntos Optic Gaming Para ganar La Sexta partida Contra TSM Vamos, vamos, vamos 5 segundos 4 segundos 3 segundos 2 segundos Un segundo ¡No! ¡No! ¡No, Skompy! Tamentarié una doble No puede ser Vamos Dybat Annie Gaming Gana el juego Número 6 de Hardpoint Porque es el mejor Clan del mundo Vamos, Skompy Eres el poderoso Skompy Vamos, vamos Skompy Vamos, Skompy Mira, y ahora Skompy Vamos, Skompy Vamos, vamos Vamos, Skompy Vamos confi Y los morros también agüitaron del otro equipo En este momento Creo Opti Gaming va ganando O si no, vamos empate Vamos 3-3 Esperamos en el siguiente La siguiente partida de Opti Gaming Vamos, vamos Opti